Hola chicas, hoy les traigo este nuevo maquillaje de labios violeta Este maquillaje consiste en muchas altas labios, ojos neutros Si quieres aprenderlo solamente sigue con tu camión Me voy a haber colocado mi pan y mi serum para el contorno nuevo Recogiendo todo Con un chico tomaré esta rueda de brazos Tomaré un poquito de mi, lo pondré sobre todo Si me calentan en el de 6 colores de 10 cosmeters Tomaré este color Y lo pondré en el pavón 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 El tomo de mi base está divertida y es súper linda Utilizaré mi corrector para poner las cosas en orden Agarré mi polvo y lo colocaré en todo el rostro ¡Vamos! Atleta Agarré la sección Puedes quitar las cosas en las que solo están en la mano Agarré la sección Agarré la sección Agarré la sección Agarré la sección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que nos podamos ver pronto en un próximo video.